Esto es Sabotaje en la Cocina. Es un juego donde todos los chips serán molestados. Donde las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Si me voy a hundir, vendrás conmigo. Donde los dulces sabotajes siempre estarán en el menú. ¿Quién se llevó mi rallador? Y donde cualquier cosa podrá pasar si estás dispuesto a pagar por ello. ¡6 mil dólares! ¡10 mil dólares! ¡Oh, eso es diabólico! Episodios nuevos los lunes. Solo aquí, en Food Network. ¡Gracias!